hola qué tal amigos bienvenidos en este vídeo estaréis leyendo en el título y viendo en pantalla que tenemos entre manos un xeon 5 26 70 v3 que vamos a probarlo a lo largo del vídeo vamos a ver qué tal se comporta es muy buen procesador ya lo adelanto tiene 12 núcleos y 24 hilos que es muy potente del año 2014 y un consumo de si no me equivoco de 120 vatios si no me equivoco que a lo mejor son 130 y la verdad que está muy bien lo veréis a continuación tienes en la descripción el tiempo de cada juego para aquellos que queráis avanzar en el vídeo queréis ver algún juego en particular también tiene las redes sociales y por supuesto si tenéis alguna duda me lo comentáis intentaré contestarlos en la mayor brevedad posible hay veces que youtube no notifica y por supuesto tengo trabajo y hay veces que no me da la vida por lo tanto si tardo un poco en contestar que os pido disculpas ya de antemano pero vamos a contestar a la mayoría de comentarios tenemos entre manos un xeon 26 70 v3 tenemos 12 núcleos 24 hilos una velocidad base de 2 con 30 gigahercios si no me equivoco es 3 con 10 de turbo pero no creo que sean todos los núcleos será creo que en un par de núcleos será tres en todos los núcleos esperamos si me equivoco pues me lo corregir pero vamos creo que es tres en todos los núcleos y 3 con 10 en un par de núcleos o algo así porque interés hace este tipo de situaciones quizás sea 3 con 10 en todos los núcleos que a lo mejor me estoy equivocando vale pero normalmente es este tipo de turbo no en un par de núcleos y tal que a lo mejor no me estáis entendiendo correctamente y soy mal profesor pero yo me entiendo 12 núcleos 24 hilos una barbaridad tenemos 30 megas de caché de 33 en l2 y 768 cash en l1 el procesador vale 5 euros 7 euros me valió en su día pero con un descuento 5 euros dependiendo de la de la tienda en aliexpress puede ser que varíe el precio pero vamos 5 euros aproximadamente es una locura la verdad que está muy bien este procesador la placa base es una gigabyte de 4 que es x 99 no es de aliexpress esta es de una tienda un pc maravilloso ser un hombre maravilloso que obviamente pues es el que me ha cedido la placa base y por lo tanto tenemos vídeos gracias a la tienda cumple también la tenéis en la descripción seguramente o sea que bueno para aquellos que queráis echar un vistazo no es machinis ni tampoco juana sin ninguna marca de esta de aliexpress por lo tanto el desempeño me imagino que será parecido no creo que haya mucha diferencia pero que tengáis en cuenta que si compráis en aliexpress pues bueno siempre hay una un riesgo que es la garantía y tal para que lo tengáis en cuenta me voy a rande de r4 16 en total dos módulos de 8 gigas cada uno 2133 es lo que nos permite de velocidad del procesador y por lo tanto no puedo hacer mucho más podría ser 2400 porque las memorias son 2400 pero se me baja automáticamente a 2133 podría poner 64 gigas pero tampoco lo he hecho 16 creo que son lo que podría con la mayoría de juegos sin problemas quizá mejor juegos exigentes como alan wake o algo así se nos quede un poco corto pero no debería tampoco así que 16 gigas en total dos discos de ssd en este caso es un ssd de un tera aunque pone 894 que siempre quita para un pequeño margen por si se nos va rompiendo alguna celda o algo así y bueno para los videojuegos obviamente un tera y luego otro ssd de nv m 128 gigas para sistema operativo y diversos programas luego tenemos ethernet para los juegos que sean online para que no tengamos ningún tipo de lag ni nada por el estilo y gpu rx 6600 para hacer cuello de botella como es pci express 3.0 pues quizá baje un pelín el rendimiento no es que sea algo desmedido pero con pci express 4.0 va algo mejor la rx 6600 pero debería hacer cuello de botella en la gran mayoría de títulos si lo ponemos todo en bajo así que vamos vamos a verlo a continuación porque la verdad que el procesador es muy potente y quizá en algún juego tengamos sorpresas pero vamos no debería aquí tenéis las la página de intel para que veáis lo que es más o menos este procesador del año 2014 haswell valía 1500 euros supuestamente yo no lo sé porque no lo comprado nuevo 22 nanómetros 12 núcleos 24 hilos tuve frecuencia turbo de 3.10 2.30 de base lo que hemos estado hablando 120 vatios de tdp que pensaba quedan 130 vieron 120 y bueno 2014 supuestamente hay soporte hasta 768 gigas de memoria ram cosa que no vamos a probar en este vídeo porque es inviable no lo tengo esa gran cantidad de memoria ram y bueno aquí tenemos otras especificaciones extra también la temperatura que no llega a esta temperatura obviamente porque es un profesor que mantiene muy bien las las temperaturas no llega a 60 grados y aquí tenéis tecnologías ten y percibí en turbos etcétera 64 bits de conjunto de instrucciones aquí tenéis todo lo que es necesario si tenéis alguna duda y aquí tenía la página de aliexpress por si no me creíais que valía 5 pavos bueno aquí lo tenéis 5 pavos aunque en mi caso fueron 7 con un código de descuento fueron 5 así que aquí lo tenéis 5 pavillos más o menos dependiendo de la de la tienda puede ser que varía el precio puede ser que sea un euro y tal pero ya os lo digo unos cinco euros aproximadamente así que nada espero que os guste vamos a verlo a continuación a ver qué tal os parece que seguro que no va a decepcionar a nadie vamos para allá primera prueba 3 de marc que como veréis tenemos siete mil trescientos puntos aproximadamente dependiendo de si tenemos alguna algún programa en segundo plano estemos haciendo algo puede variar un poco lo que es la puntuación pero vamos por ahí van los tiros tenemos una puntuación una temperatura perdón de unos 50 grados aproximadamente no llega todo esto con un disipador de 4g pipes y 120 milímetros para que os hagáis una idea sería como el tempest de pc componentes que vale unos 20 euros y gracias a que tiene una frecuencia bajita pues da una buena una buena temperatura aquí veis cine 20 r23 que en este caso lo hemos cambiado ya no se le 20 he puesto tanto mono núcleo como en multinúcleo veréis que en multinúcleo saca 9000 puntos una barbaridad pero luego en el mono núcleo que es el punto débil de estos procesadores es 700 puntos que tampoco está nada mal pero para que sepáis que en algunos juegos que requiera de potencia mono núcleo quizá tengamos algún tironcillo o alguna tontería pero vamos en los juegos que yo he probado no he tenido ningún problema no he estado incómodo en ningún momento así que creo que está muy bien veréis a continuación algunos juegos que he elegido no está ciberpunk o algunos juegos de estos exigentes pero estoy completamente convencido de que también podría llegar a correrlos perfectamente unos 30 o más de fps es o sea que creo que sepáis que este procesador podría con ellos aunque no los veis en el vídeo he elegido algunos juegos que sean sobre todo gratuitos que sean competitivos y así pues que todos podáis tener acceso a este tipo de juegos primeros over watts que over watts 2 mismo mismo juego 2 no como lo llamaban tenemos 1080p con todo en bajo que va fenomenal aquí veis que tenemos una tasa de fps de más de 200 en casi todo momento quizá pega algún tironcillo en alguna batalla o algo por el estilo a algún mapa que requiera de más carga pero realmente va muy bien o sea no tuve ningún ningún problema over watts normalmente suele ser un juego muy poco demandante por lo tanto muchos ordenadores aunque sea de hace años deberían de poder correrlo sin problema aquí tenéis resident evil 4 remake os podéis imaginar que todos sus antecesores los puede ejecutar resident evil 8 resident evil 7 el 2 el 3 etc así que si éste lo puede llegar a ejecutar correctamente a más de 100 fps pues el resto igual tenemos una resolución de 1080p con la calidad en bajo con algunas características activas y demás y la verdad que funciona espectacular a león se le ve el pelo bastante limpio ya no tiene ese encrespado de cuando le ponemos en calidad baja y va pues contento la verdad que no no tiene ningún ninguna tristeza en la cara más de 100 fps es que en algún caso puede bajar estamos en el capítulo 1 por lo tanto he estado en la zona del pueblo que creo que es la más exigente del juego porque tenemos muchos enemigos y tenemos mucha acción por lo tanto ahí es donde quizá hayamos tenido esa bajada que veis en pantalla de unos 49 fps pero en la mayoría de el gameplay va bien os he puesto por donde empecé que fue al principio del capítulo 1 y acabé ya el capítulo 1 más o menos unos 20 minutos de prueba y unos 120 fps es que está muy bien dependiendo a lo mejor de la zona o del modo de juego con el nuevo modo este que sacaron después separa de ways con eidawong pues quizá pueda tener algo menos de fps esperamos no debería porque sigue siendo el mismo el mismo juego siguiente juego no sé puesto la calidad ni nada pero es 1080p con todo en bajo counter strike 2 que dependiendo del ordenador si es muy antiguo quizá tengamos algún problema pero en este caso no he tenido problema yo creo que está a más de 60 fps porque no he podido poner ms y aster burner obviamente y luego la consola no sé cómo va porque lo he intentado poner pero no no he podido así que más de 60 fps estoy totalmente convencido porque con tres tres dos no es tampoco un juego exigente es como overwatch se podría decir y muchos peces aunque sean de algunos años puede ejecutarlo sin problema así que aquí veis que también funciona muy bien for night que en este caso es la temporada si no me equivoco la 5 porque yo no sé por cuál van aquí tenéis la nueva interfaz que le han puesto que aquí lo han puesto con direct x 12 pensaba que era modo rendimiento cuando lo estaba haciendo el clip pero no es direct x 12 todo en bajo para que tengamos mayor protagonismo en el procesador veis que tenemos más de 100 fps en todo momento bajo salvo en algún caso aislado que tenemos 74 fps mínimo digamos normalmente está por encima de los 100 se me hace bastante raro lo que es la nueva mecánica del juego porque veo que han cambiado algunas cositas en cuanto al personaje y todo esto porque cuando me muevo y tal cuando corre no se le notó raro le notó un poco diferente a la otra temporada por lo tanto bueno es me mataron porque soy malo pero quiero que le entendáis que se nota un poco un pelín la diferencia de detalle de direct x 12 con respecto obviamente a a modo rendimiento si tenéis algún problema en los fps porque queráis ejecutarlo con algunos fps más o lo que sea pues ya sabéis que podéis bajarle más aún la calidad gráfica y obviamente subir un poquito más los fps aunque bueno siendo más de 100 normalmente pues creo que está muy bien y ves que me matan ya que creo que estaba entre medias de la partida no llega creo que al final pero vamos estaba unos 15 20 minutos de de gameplay así que os podéis hacer una idea de cómo ha ido el gameplay o sea quiere decir que no es que haya sido un minuto y ya está que veis que los ciento y pico fps han sido en cuanto a 20 minutos más o menos doom eternal que tampoco es un juego muy exigente porque muchos peces lo pueden correr sin problema veréis que tienen una gran cantidad de fps también 229 en este caso tiene alguna bajada dependiendo de si hay alguna explosión muchos enemigos etcétera y y bueno va muy bien o sea lo puede ejecutar sin problema creo que está en 1080p con todo en bajo ya podemos subirle la calidad si queremos verlo mejor con algunos brillos sombras etcétera así que está está muy bien en doom eternal también vamos no cabría esperar otra cosa vuelvo a repetir considero que cyberpunk god of war horizon otros juegos que se sean más exigentes los puede los puede ejecutar vamos sin problema además o sea no si tendrás 30 o 60 fps pero sé que los puede llegar a ejecutar sin problema otro juego también competitivo apex apex legend creo que se llama y también tiene una gran cantidad de fps es más de 100 en todo momento con casi todo momento tiene alguna bajada dependiendo de alguna situación aislada pero vamos normalmente va por encima de los 100 no tuve ningún problema quiero que lo entendáis vale que esa bajadilla no corresponda que me ha dado un montón de tirones lo estoy viendo ahora mismo en pantalla que va bien y luego de ella dependiendo de si hay mucha acción en pantalla lo que sea pues puede ser que haya alguna caída pero también igual va va genial de hecho veis también las temperaturas que las mantiene muy bien los 48 grados que estáis viendo en pantalla suelen ser siempre de el núcleo más alto no de todos los núcleos así que la media puede ser incluso más baja y bueno hicieron aquí carrileo no que se suele decir no cuando te hacen la partida esta gente estos dos muchachos que veis en bandera muchachas y todo correcto mucha pintura y casi creo que iba a decir hasta el final pero vamos lo dudo porque mataron también así que soy un paquete en ese sentido bueno siguiente valoran este juego igual o sea que tenía yo la idea de que iba a ser también bastante sencillo de ejecutar más de 100 fps como veis en bandera más de 150 175 supuestamente de media en algún caso puede bajar también porque haya explosiones enemigos etcétera y bien o sea no tenía yo la duda de que fuera a correrlo y que tuviese algún problema o sea todo correcto y veis que soy paquetísimo porque lanzó ese dron de mierda que no sabía yo para qué servía o digo lo lanzó y hasta lo compré pensaba que era para me imagino que sea para marcar a los enemigos pero nada o sea hice el inútil con él solo eso lo probé que estuve ahí volando con él ahí divirtiéndome y nada pues bien la verdad que estuve jugando también bastante rato estuve media hora o así en partidas de estas rápidas aquí ves que se cargan al compañero y después me matarán a mí porque es algo habitual en juegos que no suelo destilar aquí ves como voy saliendo poco a poco pero me mataron o sea ya os adelanto de la manera más cutre posible siguiente juego que es gta 5 y ya os comento un poquito mis impresiones calidad 1080p con todo en bajo o normal no en este caso sería lo bajo en gta 5 se ha puesto tanto modo offline para que veáis un poquito cómo va que va muy bien o sea unos típicos fps en casi todo momento y luego el modo online me metieron con un hacker en una de las misiones por lo tanto vais a ver que la moto de agua va lanzada o sea es como si no se hubiesen tirado con un tirachinas una barbaridad lo que corría esa moto de agua ya decía yo que el tío corría mucho con esa moto digo digo estará mejor con una moto diferente a la que cogí yo y nada que veis como como corre eso o sea una locura como si tuviésemos un cohete en el culo y nada pues impresiones 5 pavos de de procesador o sea que voy a decir corre todo la verdad que va espectacular unos 50 fps ahora en gta 5 no que sea mejor lo más bajo que me ha dado pero cinco pavos por dios sabes que va espectacular vamos bien lo recomiendo pues sí 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 cinco pavos que tampoco va a ninguna parte o sea que si tenéis una plataforma x 99 y queréis algo barato y potente aquí tenéis un ejemplo o sea que no nos voy a decir nada malo va muy bien se calienta a poco consume un poquito eso sí verdad pero va fenomenal así que espero que os haya gustado que os haya divertido el vídeo nos vemos en próximos vídeos si tenéis alguna duda me lo comentáis un saludo y a cuidarse adiós